un saludo a todos iniciando en nuestro canal de youtube los invito a que se suscriban a que hagan like si ustedes lo desean vamos a empezar con las llamadas con la señora maria alegría bedoya de la ciudad de armenía cuénteme doña maría alegría en que le puedo ayudar pues yo le comentaba que como pues yo he tomado muchos remedios de allá ahora último estaba hasta hoy acabé uno que es para la avena varis sí entonces yo le iba a preguntar por qué hace 15 años me dio un dolor o dolor no un mareo pero horrible si era como que no era capaz de sostener me fui me llevaron del médico me hicieron varios exámenes en un electro y de todo y lo único que descubrió que tenía una rima rima de rima cardíaca doña maria a usted como le ha ido con los productos arancel con los que me he tomado medio bien sí de qué se ha sentido mejor pues por lo menos de la columna bien y de qué más y el dolor de una pierna que me dicen que era atroz y lo que tenía bueno muy bien y ahora qué le falta y ahora he tenido pues es como esos mareos que me mandaron la droga muy cara pero tampoco yo vi que yo no la no la resisto me da mucha desespero en la boca el estómago y mucho mareo como que me fuera a ir al suelo usted está sufriendo de mareo de vértigo sí pero eso yo me ha tomado los remedios que usted me ha mandado el guío vertilén mira que me mermó un poquito pero no me quitó del todo bueno cuánto tiempo tomó el guío vertilén cuatro meses cuatro meses por favor tome los otros tres meses para que saliera el todo entonces yo le iba a preguntar si yo puedo tomar esa del solar porque usted que siente en el pecho no yo en el pecho nada nada porque eso le estaba diciendo hoy te hubo un examen por la mañana y me ordenaron que otro electro que otros exámenes y que para hacerme en una con el cardiólogo y le dije yo a la hija no hagan nada de eso que yo no voy a perder tiempo por ella que le manden una cantidad de droga que eso para nada sirve el marido mío y tomó 18 meses que eso era como 400 pastas mensuales entonces tome el solat y tome el guío vertilén bueno uno media hora antes de comida que el otro media hora después de comida por cuatro meses y en cuatro meses volvemos a hablar con mucho gusto y que esté usted muy bien bien continuando con las llamadas tenemos la señora marleni henao de restrepo de pereira cómo me le va bien gracias hágame el favor y me dice usted en qué le puedo servir el doctor no mira que yo tenía consulta con usted pero se me dificulta ir hasta por allá pero entonces yo pregunté que si de pronto conversando con usted yo le daba le daba pues le decía lo yo terminé de tomar los remedios que usted me mandó y cómo va y pues mucho mejor doctor pero entonces yo ya terminé de tomarlos y y ahora tengo es un poquito de dolor en la en la rodilla la derecha que le estaba tratando y qué productos arantel estaba tomando pues yo le comenté a usted que yo tenía problemas de artrosis y de la fibromial usted me mandó a tomar que fui y en varias ocasiones tomé el arantel artrí en arantel corte y arantelación cuánto tiempo tomó usted estos remedios doctor yo en varias ocasiones el orgullo lo varias como en cuatro o cinco ocasiones lo repetir o sea que se lo tomó cuatro o cinco meses no yo creo que más doctor y se siente muy bien de la fibromialgia también y doctor gracias a dios bueno entonces usted en qué quiere que le ayude ahora pues el problema es para mi visión a mí me colocaron un lente y entonces estoy en chequeo con el doctor ese que me lo colocó pero yo quisiera como que me mandara algo para que me fortaleciera la otra vista también porque según cuenta es que tiene también una catarata entonces quisiera como tomar algo que se me formulará algo para mi visión y a ver qué sigo tomando para el problema en la rodilla bueno puede tomar el arantel uchu en arantel uchu como uchu a uchu en en uchín uchul en bien ese es para los ojos y tenga usted en cuenta que si en un futuro le vuelve a molestar la fibromialgia el producto es el arantel triones y para la rodilla le duele todavía mucho tengo momentos en que me molesta doctor no es que sea cuánto hace que usted toma el forteis hará por ahí que dos meses entonces va a tomar el forteis y el triones artrie y triones o sea va a tomar artrie, triones y uchu en ah bien doctor en la dilución en el agua caliente que usted ya sabe como es así doctor hervo medio litro de agua y preparo entonces ahí el de los ojos también el de los ojos también así doctora no más herve ahí mismo la preparo bien en cuatro meses volvemos a hablar aunque le digo que lo ideal es que viniera a una cita presencial eso sería lo ideal si doctor cuando termine estos entonces a ver si logro ir por allá bueno doctor gracias si con mucho gusto que esté muy bien bien nos despedimos de nuestro canal arantel uchu los invito a suscribirse a ponerle like y hasta un próximo programa y